Chicos, hoy he recibido una nota del noob que me ha dejado un poco extrañado Dice, hola Masi, tonto, soy tu amigo el noob, el mejor del universo, jaja Oye, quería decirte que nos vamos a hacer ricos, así que si quieres diamantes infinitos Ven a verme, corre, crack, el noob es el mejor O sea, ¿cómo que se van a hacer ricos y cómo que van a tener diamantes infinitos? O sea, ¿alguien me quiere explicar qué van a hacer para poder tener diamantes infinitos en Minecraft? Porque eso es totalmente imposible, o sea, no hay ninguna posibilidad de conseguir eso Oye, pero, ¡hey! Es que estoy aquí, hombre, hombre, hombre ¿Qué, qué pasa? Hombre, eh, bueno, ¿qué tal chicos? Oye, ¿qué es eso de que vais a tener diamantes infinitos y os vais a hacer ricos? ¿De qué va eso? O sea, sí, sí, que hemos encontrado una manera, mira, ven, adelante, adelante ¿Cómo que has encontrado una manera? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Diamantes infinitos? ¿Dónde? Ahora te quedas, está loco Pero ¿qué haces? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sácame de aquí! Para tú, vamos a abrir tu polvo, venga, a ver, escúchate Gracias, gracias, oye, pero deja de pegarme, a ver, ¿qué pasa? Mira, lo primero de todo es que tienen que superar el reto de Dice ¿El reto de likes? ¿De cuántos likes, compañero? Mira, mira, quiero que haya, mira, quiero que haya en este vídeo, me cago en la de Dice, 15.000 likes ¿15.000 likes? Que todo el mundo se suscriba y entonces tendrás diamantes infinitos ¿Tendremos diamantes infinitos y vamos al reto de 15.000 likes y todo el mundo se suscribe? Sí Pero, ¿cómo mola? Vale, pero, vale, 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 todo el mundo va a dar el like, pero, a ver, ¿qué, qué haces? Me estoy echando la siesta, déjame Ostras, qué preventivo, ya está, perdón A ver, a ver, a ver ¿Hemos tratado de una manera? Sí, sí, eso, quiero saber, ¿qué habéis hecho? ¿Una máquina? ¿Un bug? No hables alto, no hables alto ¿Qué, qué, qué, qué? Vale, ¿qué es secreto, secreto? ¿Se lo vas a decir a alguien? No, no, no se lo voy a decir a nadie, si yo quiero ser rico también ¿El qué es lo que no vas a decir? Eh, ¿lo de los diamantes infinitos? Lo ha dicho, lo ha dicho, es pronto Pero, 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 pero no, que quiero saber el secreto, pero No, no os vayáis, pero, chicos Hola, que, joder, que pesado es, vale, a ver, que soy vuestro amigo, no sepáis, mando una nota para que venga Diréis el secreto, ¿no? Escucha, te vamos a llevar a un sitio, pero no digas a nadie dónde está, ¿vale? Vale, vale, no, si tampoco te ganes de quien decirlo, no tengo amigos, soy mis únicos amigos Mira, mira, ven, 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 mira Ostras, ¿por qué te diste, no? Si, un poquito, sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene venir a veros todos Que te calles, hombre, cojones, sígueme A ver, ¿qué me vas a enseñar? A ver, ¿qué me está enseñando? Mira, 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 cuidado, cuidado ¿Qué, qué, qué, qué es esto? Ah, no, hay vacas por ahí ¿Dónde es? ¿Dónde es? No sé ni dónde, ¿eh? Aquí, 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 tonto Vale, 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 pero ¿qué hay aquí debajo? ¿Hay un monstruo o algo así? Sí, está, está tu madre Pero, pero ¿cómo que? ¡Oye! Pero ven aquí, que, que, que te pego, venga Ay, paga, 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 paga No digas eso más, que hay ahí debajo Baja, bajadla Bajo, 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 bajo ¿Qué, qué, qué hay? ¿Quién es ese? Creo, creo que es el Dios Diamantito o algo de esto ¿El Dios del Diamante? Sí, espera, voy, mira, de hecho, quedamos ahí Toma patatas Pero, quita, mira, quita, mira ¡Hola, Dios del Diamante! Oye, ¿qué tal? ¿Es usted el que nos da Diamantes Infinitos? Espera, espera, ya no toques en la cabeza Pero, ¿por qué le das toques en la cabeza? Pero, ¿qué le vas a molestar? Oye, ¿qué es esto? Brilla, o sea, ¿what the fuck? Mira, la piedra, la piedra esta brilla, es una piedra sagrada ¿Será el secreto de los Diamantes esta piedra? ¡Cómo mola, ¿no? Oye, pero, espera un momento Pero, entonces, a ver, espérate, espera No, ¿qué, qué? ¡No, pero! ¿Por qué, por qué tocas eso? Oster, es tú, que me ha parecido una cosa en el bolsillo ¿Qué te ha parecido? ¿Diamantes? Mira, espera, a ver ¡Somos ricos! ¡Uh, gracias por dar la palanca, compañero! ¡Diamantes! ¡No, para, pero, para, para! Es un libro ¿Qué pasa, vale? No, creo que estaba así ¿Qué pasa? ¿Qué dice el libro? El conocimiento es poder, ¿vale? Dejadme de lo que puedo decir A ver, ¿qué pone, qué pone? No, no puedo intentarlo Pone Todo aquel que incumple las normas Y desorreguesca el gran dios del diamante Se verá castigado con el peor de los estases naturales Ah, vale, que si todos, o sea, que los que desorreguescamos al dios del diamante Seremos castigados con desastres ¿Desastre natural? ¿Pero por qué? ¿Por darle a la palanca? Aquí dice El agua se convertirá en lo que más ansías Y un tsunami aparecerá para abrazar todo a su paso ¿Cómo? ¿Va a venir un tsunami de lo que más queremos? Espérate, pero, ¿y tú qué querías? Ostras, pues yo, yo quería unos pechos Eh, diamantes ¿Diamantes? ¿Va a venir un tsunami de diamantes y va a arrasar con todo? O sea, es bueno, pero a la vez es malo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a cazar, chicos Pero que va a venir un tsunami Y tú estás feliz Pero que nos va a matar El tsunami Que no, esperemos que no nos mate Pero es una chica o un chico ¿Qué dice de chica o chico? Un tsunami Mira, da igual Es un desastre natural Es un nombre como un tornado Pues un tsunami O sea, no es ni chico ni chica Es un desastre natural No tiene sexo Eco 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 A ver, a ver Vamos a vuestra casa Anda A ver, chicos Va a venir un maldito tsunami de diamantes ¿Vale? A este pueblo Vale, sí Es de diamantes Vale, os vais a ser rico Pero lo más importante ¿Cómo vais a sobrevivir a un tsunami de diamantes con una casa de tierra? No sé, digo yo Pues fácil Pues está Nos metemos y ala para casa Pero tú realmente crees que con lo duro que es un diamante va a aguantar una casa Pero, ¿qué haces, no? ¿Qué está haciendo este? Oye, que se ha quedado atascado Oye, hay que sacarlo ahí Te quiero A ver Hacedme caso Tenemos que irnos a otro sitio Tenemos que remodelar esta casa Tenemos que prepararla para la adversidad Escuchad ¿Qué os parece que vayamos a intentar buscar a alguien que nos venda para cambiar las patatas a la piedra? ¿Piedra, por ejemplo? ¿Piedra, verdad? Vale, vale Vete a buscar piedra Anda, yo me quedo Vale Sí, bueno Vete a buscar a un matrimonio ¿Qué pasa? ¿A cambio de la patata? Chicos, pero venís conmigo a buscar la piedra Acompañenme Vale, venga Vamos, vamos Cierra la puerta A ver, chicos No tenemos mucho tiempo, ¿eh? Pero, ¿qué hace? No tenemos mucho tiempo para evitar que el tsunami nos mate Así que hay que ir con prisa, compañero Sí, sí, sí Lo que tú digas ¡Hola! ¿Pero no hay que pedir las patatas? Oye, ¿y los aldeanos dónde están? ¿No hay aldeanos por este pueblo o qué? Aquí hay uno, pero esperan, ¿no? Espera, ya sé dónde puede haber y que nos lo venda ¿Dónde? ¿Hay un mercado aquí o algo? En la iglesia, ¿no? ¿En la iglesia? ¿En la iglesia va a haber piedra? Hola, cura, escúchate Quiero hacer un tour de que vale como los cielos antiguos O sea, tu madre Porque tiene ya 80 años esta muestra Toma ¿Pero qué le dices a esa al cura? Vale, gracias Pero me he quedado ya con las patatas Vaya pedazo, vamos Primo Kode Oye, he robado ya Primo, Primo Kode Bueno, adiós señor cura Pero le habéis robado piedra Porque no le habéis dado nada a cambio O sea, es que el que trole es que soy Ya, bueno, es un... Pero su corazón no se puede cuidar nunca Claro, es un sueque justo Él nos da piedra y nosotros... Sí, sí, súper justo, eh Súper justo Mira, yo creo que los aldeanos notan que va a haber un tsunami Que están todos los... Pero, oye... Viste, soy un tonto Pero, ¿qué haces? Estoy tonto Pero es mal que puedo pasar por aquí Anda, arregla eso Da igual, no se arregla Venga, no piensa en nada, hombre Que le va a haber un tsunami Venga, no da igual Venga, corre Tenemos que ir rápido A ver, chicos Tenemos materiales para destruir vuestra casa y reconstruirla Sí, toma Pero, no Una pala, digo Una... Pero si hay aquí una pala Hay palas aquí dentro, ¿no? No, esto es comida Sí, hay una pala, vale Yo quiero una pala Pero... ¡Deja de cogerlas todas! Ahí, gracias Vale, venga, rápido, chicos Tenemos que destruir esta casa Y tenemos que reconstruirla Tenemos que hacerla de cobblestone Porque viene un tsunami De diamante Vamos a estar aquí a 11 años, pero bueno Bueno, a ver, que da igual O sea, que puede venir en cualquier momento Es un tsunami de diamante Y tenemos que estar preparados A nuestro ritmo Pero, ¿cómo que...? A ver, que hay prisa Hay prisa No tardes demasiado Venga, tonto Date prisa Venga, venga, rápido, rápido Yo os ayudo Yo os ayudo Estoy quitando de la tierra Lo más rápido que puedo Esta puerta de metal pesa mucho ¿Cómo coño queréis abrirla? ¿Has puesto una...? ¿Has puesto una puerta de metal? ¿Tonto? No, no la he puesto Pero nos han dado una para ponerla Pero... ¿Y puedes abrirla? O sea, ¿tienes algo para abrirla o no? No, no tengo nada Pero sí que nos ponemos Ah, yo tengo una palanca Que robé el otro día ¿De dónde robaste toda la palanca? Claro, de la tumba ¿No te acuerdas? Ah, es verdad Es verdad Oye, ¿y el bebé noob dónde está, no? Ostras, es verdad Debeía buscarle Vamos a acabar de acá Y voy a buscarle, ¿vale? Vale, vale, vale Es verdad Que hace tiempo que no lo veo Tío, que hecho de menos Que me llame Titomachi Oye, oye Espera Tú, tú ¿Por qué no quitas los bloques De una puñetera de los tibia? Yo, yo, tú quita y yo pongo A ver, deja de pelearlo Deja de pelear Ojalá no estamos para pelear Chicos No, es que si tú no se te pelean el tiempo Quita de en medio Siempre estás molestando Corre, corre, corre Ya solo falta el techo A ver, Novi Necesito que entres Y pongas la antorcha Esa que se ha caído En el techo, compañero Ponla, ponla, corre Antorcha, antorcha Es verdad La antorcha, la antorcha Ponla ahí en su sitio, compañero Sí, sí Pues si no va a estar En la oscuridad, compañero Oh, Dios mío No tengo pico Estoy quitando la piedra Con la mano Corre, corre, corre Vale, perfecto Ya está, chicos A ver, recogemos la cacota Toma Voy a buscarle, ¿vale? Vale, vale Ahí sí están las cosas, Novi Mira, vale Oye, pero señor Una cosa es Tú, ostras Eras Bale, ¿no? Eh, no Masi, Masi Eso, Bale Mira, esta antorcha No está un poco rara A ver Un poco rara Así que está, ¿no? No sé, Novi Yo veo como que es una antorcha Normal y corriente, compañero Oye, pues ya no está la antorcha Oye, que Oye, que Ostras Que Ostras Que se ve desde ahí a lo lejos Es un avi de diamante Chicos, que caballo Que no pueda, que me haga Pongo la palanca Pero, pero no Pero, pero Que no pueda abrir Vale, vale Entra, 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 compañero Que no se puede entrar Que no pueda Entra Ya está, venga Entra para dentro A ver, ¿qué ha pasado? Oye, el bebé no, ¿dónde está? No lo sé Que le dé por el culo Pero, es una media diamante Pero sí, es una media diamante Se ha convertido toda el agua en diamante Mira Diamante por ahí Diamante por ahí Somos ricos, chicos Y diamantes por ahí Yo te lo tomo bien Pero Voy a aprovechar Venga, agua Tres diamantes Para acá Pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces? Que no es agua Que son diamantes A ver Pero, pero tengo un cubo Pues aprovecho, ¿no? Pero, vas a coger un cubo Pero, ¿qué hacéis? No, pero Chicos Chicos Pero Ay, mira, que viene muy rápido Que viene muy rápido Que viene muy rápido Que viene muy rápido Corre, 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 chicos Corre Corre Vale, tenemos que encontrar aquí dentro Meteros, meteros, meteros Yo no sé nadar ¿Habéis conseguido diamantes? Pero, cierra Yo no sé nadar ¿Habéis encontrado diamantes? ¿Habéis conseguido algo? Yo no puedo agarrarlo Es que mira, no se llena ¿Por qué no se llena de diamantes? A ver Hay que ir a por ellos Venga, rápido Chicos A por los diamantes Vamos Yo no quiero Corre Venga Diamantes Diamantes Que están dentro los diamantes, tío Vale, chicos Venga, vosotros podéis ahí Yo estoy aquí dentro ¿What? Chicos Que ha habido algo raro Que no os veo Chicos Chicos Oh Vale Se acaban de romper las puertas Corre, corre No, que se está girando todo diamantes Se está girando todo diamantes Poné la puerta La puerta, la puerta Vale, ya está Las camas Las camas que se han roto Pero Las camas no Y ahora donde duermo Tenemos diamantes infinitas dentro de la casa Chicos Lo hemos conseguido O sea Pero deja de pegarme ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de aquí? Ostras Espérate Con esto no me basta Yo quedo más Pero no, no, no Pero ¿Dónde? ¿Dónde vas? Que no, no, no Pero que aquí ya tenemos un montón Chicos Que hay un montón de diamantes Chicos No 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 lo hagas No 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 lo hagas No 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 voy a por ti Espérate No 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 lo hagas No 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 puede ser No puede ser Y ahora que hago yo Que estoy aquí metido Dentro de una casa Donde no hay nadie Y estoy atrapado Por un montón de diamantes Ayuda